Bueno, bienvenidos a los que me estéis viendo, estamos aquí en Alien con Leonel Marines y bueno, vamos a hacer un ratillo de streaming de la campaña, yo estoy ya en la misión 4 y bueno, vamos a jugar un ratillo, para que lo veáis un poco como es, luego lo resubiré a Youtube, así que bueno, vamos a seleccionar... Vamos a dar campaña, y bueno, ya estoy en un planeta, no sé si es el planeta creo que de la primera película, no estoy seguro, hemos abandonado al Sulaco porque estaba ya destrozada, así que bueno, a ver que nos encontramos en este planeta que hemos aterrizado, no creo que nada bueno. Bueno, a ver, vamos a decir que los Marines, que ahora estamos en cara con Will and Yutani, bueno, a ver, mejor un ratillo, bueno un par de misiones, no sé, depende, a ver. ¿Cómo cae la lluvia? Voy con dos escopetillas, no entiendo por qué, porque esta, mira, esta la conseguí en la campaña, la de Hips, la segunda película, y desde que la he conseguido pues... Pues no sé qué pasa, que ya no tengo más armas, no me salen tampoco más armas para coger, y voy con dos escopetas, o sea, me gustaría ir con un subfusil y... ... o un rifle de impulso si voy con dos escopetas. ¿Dónde hay que ir? Ahora hay que ir por aquí, ¿no? Vamos para acá. Como en los gráficos, pues son lo que son. Muy ramplones. Mira, el efecto del fuego. A ver. A ver si estoy viendo bien. Porque la verdad es que me están dando bastante probas los streaming a través de la capturadora esta del gato. Se píxela bastante en la imagen, pero bueno, como no estoy conectado a internet con la consola, ni estoy haciendo gameplays online, pues... Supongo que vaya mejor. Este juego está hecho de la historia de Allen 2, 17 semanas después, que van en busca de la nave de Ripley. A ver. No hay acción. A parte de los aliens, pues se han inventado que Weyland Yutani quiere impedir que se sepa la historia de lo que ha pasado. Está metida en el ajo y quiere destruir a los marines, así que bueno. Pues aparte de los aliens, pues tienes que estar luchando contra el ejército de Weyland. Así que bueno. Se ha inventado eso, pero bueno. Pero vamos a ver. Cruz. Vamos a avanzar para acá, a ver. No sé qué parece, como una... No sé qué parece, tío, eso. Para hacer una cárcel, no sé. Vale. Si no hablo mucho es para que oigáis también los diálogos, eh. Que tenéis los subtítulos también ahí, como veis. Pero bueno. Como yo tampoco tengo el sonido, tampoco sé si están acabando ya la frase o no, así que bueno. A ver. Vamos a abrir esto. Curioso, el abuelo con una chismita de Weyland. Sube la esquelada hasta las operaciones. Mira, mira. A ver si puedo mostrárselo. A ver si queda quito el petinto este. Vamos a ver a través de los cuerpos. Vale. Vamos a mirar por aquí. Ya que hay pistolas. Espérate. Hace un momento. Mamá, soy Yan. Sé que prometí que no volvería a pedirte dinero, pero... Tenemos que volver a casa. Y la compañía no nos paga el pasaje para irnos de aquí. Arras. Le atacó algo. Creía que no lo contaba. Pero esa cosa murió y... Él dice que se encuentra bien, pero algo me dice que no es verdad. Vale, bien. Un segundo. Mamá, te volveré a llamar. Vamos para allá. A ver. Bueno, el día tengo que buscar... Para el multijugador hay varias armas aquí. Sagradas de otros personajes de las películas. Y tienes que encontrarlas. Si no, no las puedes utilizar. Entonces es un poco latoso. Está bien porque... Te obliga a jugar la campaña y a rejugarla para conseguir esas armas. Pero bueno. A ver. No hay nada. No me quiero dejar ninguna, por eso solo... Mirar todas las alas. Por aquí. Vamos a ver por aquí. Coño, tío. No me dejaba pasar esta tía. Está empujando y no me dejaba pasar. Es muy monger la... La inteligencia de los... Artificial de los aliados. Es muy monger, la verdad. Una gran faena. Más los aliens vienen a por ti directamente. Pasan de ellos directamente. De tus compañeros van directamente a por ti. Estos empiezan a disparar, 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 disparar. Igual contra un enemigo. Y ni les matan. O sea. Tienes que matarle a esto al final. En el 95% de los venidos. Así que bueno. Para saber o no, abre la puerta. Tendrás que abrir el este. Bien. Ahora. Como digo no tengo el sonido así que no sé si estaba medicinando una mano o algo. A ver. Pon el maletín de las marcas en esa mesa. Pon el maletín de las marcas en esa mesa. Me da guays. Veate. ¿Ves? Pon los traspasas. Es alucinante. Uno de los muchos fallos que tiene este juego. Os digo el online. Está muy bien. Pero a cambio de esos fallidos. Aunque no es tan mala como la pintaban la verdad. Por lo menos es entretenida. Los sistemas operativos. Vela y RID. Se dirigirán a la torre de comunicaciones. Y establecerán una transmisión a todos los marines. Llamadlos y traedlos de vuelta. Señor. Me gustaría ir con el segundo proteger. Tranquilo, cariño. Un teletubais al explorar el perímetro del complejo. Y coloquéis sensores de movimiento que podamos controlar. A la hora. De acuerdo, señor. Coloquemos los sensores de movimiento. ¿Dónde? ¿Sensores? ¿Se al cabo Winter? ¿Se al cabo Winter? A ver. Mira. Ah, tú entras por ahí, pero yo no entro. Mira las chicas que vienen. Mira los tíos que... A esperar. No, espérate. Espérate. A ver. Mira estas alas. Mira, esto no me gusta un pelo. ¿Qué ahora nos está haciendo con estos bichos, tío? A ver. Vamos a activar esta. Volcando el sensor. Venga. Uno. Uno de cinco. Es que dificultad, tronco. A ver. Ahí hay otro, ¿no? A ver. Te voy a mirar aquí. O aquí he pasado antes. Bueno. Vamos a colocar ese. Jate de historias. A ver. Venga. Dos. Ahora tenemos colocados dos. Vale. Acabo de poner a funcionar el segundo sensor. Acidumativo 33. Podéis continuar. Es para que se active esto, porque se ven las torretas. A ver. ¿Aquí no hay? Aquí sí, ¿no? Pero aquí. Aquí hemos venido, me parece. Sí. Vale. Hay otro enfrente. Hay otro atrás también. Venga. Esto está aquí. Visor, recibes la señal del tercer sensor. Cambio. Alto, en claro, 33. Enlace con sensor. Se pone un paso a mí que cuando coloque el quinto se va a liar para darles. Muy bien, Visor. Parece que el cuarto sensor funciona con normalidad. Recibido, Winter. Solo os queda uno. Está el otro tío. Es que debería estar por aquí, yo creo. A ver. A ver, no es el este por aquí. No, tiene que estar por aquí. Ahora tenemos que cerrar las portidocitas para no alearnos. A ver. ¿Se puede cerrar esto? Parece que no. No, es que si no puedo entrar por ahí malo. Esperate, esa puerta no estaba abierta antes. Oh. Es que madre mía. Ahí está el último. Por esos pasos laberínticos. Estas alas. Vaya, tengo los cinco. A ver que se lia ahora. ¿Me recibe? Quinto sensor operativo. Debería de ver un perímetro definido. Espero su respuesta. Cambio. Recibido, 33. Perímetro definido. Visor, recono. Visor, 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 visor. Una sobrecarga. Winter O'Neil, el sensor del amor que ha desaparecido. Aperiguad qué le ha pasado y volver a operaciones. Corto. ¿Por qué no me dejas ese arma? Un ratito. Un ratito, hombre. Lo que tengo que ir con estas escometillas, que tela. Tela, tela. A ver. Vamos por aquí, a ver. Ve lo que hacen los aliens, eh. Tremendo. Tremendo. Está infestado esto también. Buah. ¿Qué pasa, tío? Este es el que había activado antes. Había soltado. Winter O'Neil, de esa posición ya no es segura. Volven a operaciones ahora mismo rápido. Un puto alien ahí. ¿Veis? ¿Habéis visto cómo ha pasado el compañero, no? Bien, mira. El tío ahí. Buah. Te vas a cambiar de arma. ¿Dónde vas tú? A ver, te me llamo con el ácido. Aquí está por detrás. Ya estoy. Recupero una de las garretas. Me quito una barra al bicho. A ver. Este cabrón ni me espera, tío. Sale zombando. A ver, que por aquí va a haber alien. ¿A dónde hay que ir? Por aquí no, tío. Me cago en la madre. ¿Qué me parió? En vez de una ayuda, se me ayuda a tu compañero, guacho. Coño, Nitro, por ahí con el techo. Espérate, espérate, espérate. Tengo uno por aquí al lado. Buah. Bueno, macho más. Nitro, madre mía. Madre mía. ¿Me tiras de atrás? Tío. Toma. Vale. No le mata. No te... Alucinante. Mira, mira. Y sale corriendo detrás del tío. O sea, le tira en la espalda y viene pa' acá el tío. Es alucinante lo de la IA. Amiga. Bueno, la enemiga también. Pero la IA. La IA. Amiga está hoy a peor. No pa' acá. 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 Va, tío. Se alargó. Ch. Quieto. 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 ¿Dónde ibas? Vale. Parece que no hay ninguno por aquí. Vamos a cagar. Se va esta, ¿sí? Ahí viene. Ahora de encargar un siglo. Es este mejor. Chist. Vuelto pa' atrás. Mira que son peligrosos esos cabrón. Winter, antes vio una centinela a través de tu cámara. ¿Fue una centinela? ¿Vas a hacer volver pa' atrás? Sí, señor. Iremos a buscar. Respiro. Creo que esto une al estímulo principal. Vamos aquí, a ver. Mantén el rumo para colocar centinela. Mientras te estés colocando, ser vulnerable a la... Claro. A ver, tú, déjame pasar. Que aultar mucho. Mira, aquí está. Tiene que ir delante, tío. Tiene que cubrirme la espalda, no tiene que ir delante. Tiene que ir delante. No hay que ponerla ahí, ¿no? Vamos a ver. Venga. Vale. Aquí hay intervalas. Vamos, Isop. Venga. Termina lo que está haciendo. Nosotros que pira aquí. Ah, bueno, aquí me va esta. No me da mala idea. Vale. Estás con el perro de la media. ¿Os has dado cuenta? Como el 6 para venir pasa de largo del país para venir hacia mí, ¿eh? Salucenante. 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 Venga. Me voy a cagar en su puta madre, el tronco. O sea, yo pensando que me tenía que llevar la torreta hasta un túnel y es la mierda de esta tío que la tenía enfrente de mis narices. Va a flipar. Mira cómo así ahora sale corriendo. Venga, abre la mierda de estándar. Ábreme. Cinco minutos a lo tonto buscando, mancha. Bueno, si lo veis en YouTube podéis pasarlo esto directamente, esos cinco minutos. A ver. Uf, me caí. Me caí. Vamos, vaya. Por aquí. Venga, me voy a dar un tío con las más ganas. Me traigo a ver, está guapísima, está en el online. La puedes encontrar por el mapa y cogerla de vez en cuando. Y puff, como revientan las aliens. A ver. Supongo que ahora empiezan a salir aliens, pero a patadas. Vamos. Abre. 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 Vale. Apaga. Ahí hay. Buah. Ahí hay uno que pasa por el techo. Más que esto, apunta solo prácticamente. O sea, tú vas recto, ya te sé dónde va el enemigo. Mira. Ya que hay un arma de esas especiales. Buah. Vale. Estoy haciendo enemigo, no está completo en la misión. Hay uno ahí. Buah. Subo de rango, pero es que puedes subir niveles para el multijugador también. Aquí en esto, vas subiendo aquí niveles y siempre subiendo bien al multijugador y desbloqueas también cosas. Así que, perfecto. Si juegas la campaña o juegas online, desbloqueas antes las cosas. Lo han hecho... Me ha dado todo un trofeo. Lo han hecho apuesta para que juegues... Para que juegues a la campaña sí o sí. Pues para subir antes y para conseguir cosas especiales. Que si no, juegas la campaña no las puedes conseguir. Bueno, pues no está mal pensado. Bueno, al final sale de todos los lados aquí, eh. Tú loco la miras. Bueno, ¿y este? Buah, tío. Buah, me quedan... Piquísimas balas, eh. Bueno, muy jodido. Piquísimas balas, eh. Véctiles. ¿Dónde vas? Arranca. Coger escudo aquí. Vamos. Venga, tengo el escudo completo. Me da más chapitas de esas. Son chapas especiales también. Llevo dos o más. Así encuentro los gastos que me quedan. No sé si no me saldrá ninguna con un poco de suerte. La cabeza lo voy a dejar aquí ya de streaming. Por lo menos la... Lo que es la campaña. Luego igual la otro con el online aparte. Otro streaming. Pero lo que es la campaña lo más dejado. Voy a ver, media hora ya. Y a poco que dure más. Pues ya se va muy largo esto. Tu puta madre. Es macola. A coños. Una traidora. Acá ahí. Cabrón. Buah, todo lo que viene por ahí. Tengo granadas. Sí. Así me mató con ella. Parece que no odio para que salga nada. A ver, le voy a pegar una culazazo ahí. Toma. Venga. Buah, seis balas. En esta mano tengo 30 de estas que es la más lenta de las dos. Me gusta mucho más la mira. Pero es muy lenta. Más potente pero es más lenta también. Es más potente para el poder. Vale. Más proyectiles. Bueno. Bueno. Cabrón. Quieto, 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 quieto. Oh. Oh. Joder. Puto compañero macho. Venga, recupero la barrita. Venga. Vamos. Seguro que voy por aquí. Voy por aquí. Madre. Contra la pistolita especial esa. No me la quiero dejar por el camino. Cabrón. Cabrón. A la cara. Tino. Buah. Aquí dentro. Otra barra, ya. A ver. Tengo dos balas. Ya te voy un poco por el otro lado. Qué escudo. Más proyectiles. Es que está lleno de puertas esto por dos lados. Porque me da mica de pistola hasta con alguno de estos. Puta mierda las copetas, tronco. Hay un botiquín ahí enfrente. Va por ahí. No hay más proyectiles. Joder. Si le va a salir, no lo cojo, tío. A ver. Vale. Parece que no me va a dejar chapas. No tengo por aquí tampoco ni la pistola. Bueno, nada más por aquí. Venga. Lo que hago. ¿Qué se pone? ¿Qué hay que hacer? Cargarse a todos o bien. Triángulos en mi compañero. Y el circulito. Blanco. No sé por qué sale en blanco. Si me sale en rojo. A ver. Joder. Buah. No sé. A ver. No hay que ir, macho. Vale. Me da cuenta cuando sacas el... Buah. Joder. Me ha jodido, eh. Punto de control alcanzado. Me da cuenta cuando sacas este. Te sale un cuadradito. ¿Veis? Rojo ahí. Te indica también donde hay que ir. Eso me ha dado cuenta ahora. Cuando sacas así desaparece y cuando sacas sale también. Venga. Era donde había que ir pero estábamos. Tenemos que liquidar a todos los que salían. No hay más. Más botiquíles. Con la puta. Me he tocado, eh. A ver. Darme algo. Darme un botiquí. A ver. Ah, yo creo que esta es la pistolita, ¿no? Ah, muy rica. Ahí está. Pistolita de Germán. De... De Gorman o como se llame. Tiquín. Escudo. Me la meterán todo aquí ya. Eso es una mierda como un piano. Espérate. ¿Pasa con la linterna? Bueno, pues misión completada. A ver cuánto ha durado. Ha durado 36 minutos. Lo voy a dejar aquí. Bueno, como os he dicho, lo voy a resubir luego a YouTube. Para que lo veáis los que no habéis estado en streaming. Y bueno. Muchas gracias por haber estado aquí. Los que habéis estado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Si os estáis viendo en YouTube. Hasta la próxima. Cuidaros. Bye.